Música Y como se encuentran amigos y amigas de Youtube Sean nuevamente bienvenidos con un nuevo video mas para el canal Y bueno gente, después de 3 meses, si no me equivoco, al fin se actualizo Chicken Gun, si gente, ya estamos en la versión 3.0 crack Bueno miren, primero que nada ya podemos observar unos cambios Por ejemplo ya vemos una lanza y eso en el suelo, no se cosa será Miren por ejemplo ese cerdo que esta ahí Antes había un pollito si no me equivoco, pero ahora ya lo han reemplazado Si la verdad para que se actualice Chicken Gun si se tomo un buen tiempo Pero vamos a ver si nos sorprende con Cartoon Cat gente Y con el modo de Robot vs Robot Ya que yo me acuerdo que Charlo Apps había publicado unas fotos de que iban a colocar esos modos Pero vamos a ver si están gente Bueno crack, sin nada más de palabrerío, empecemos a ver las cosas nuevas Vamos a darle a armas A ver gente, vamos a ver que armas hay Uy miren gente, que es esta cosa Esto me parece, esto que si no me equivoco es la bazooka Pero en una versión digamos laser brother A ver, cuesta 900, un poco cara pero espero que valga la pena comprarlo Vamos a comprarlo A ver, bueno en las skins no han puesto nada en los carros Ah bueno gente, no me he dado cuenta Hay una opción de suites O sea, una opción de vestimentas A ver, vamos a ver que cosa hay ahí Pero hay que ir viendo por orden A ver, en los carros no hay nada ¿no? Creo que no hay nada en los carros A ver, bueno gente miren Acá había un carro nuevo Pero no estaba en el último puesto Pensé que ya había estado antes Miren gente, podemos cambiarle el color A ver las rueditas Ah bueno gente, miren También han puesto más ruedas Ala, pero si se han pasado brother Miren, han puesto un montonazo de ruedas Crack Wow, a ver Voy a comprarme este autito Le voy a poner estos neumáticos Que me gustan Bueno, ya los tenía Y el color le voy a poner verde Gente, ahí está Ahí está Como el carro de la portada A ver, vamos a ver los pies Que cosa nueva han puesto Bueno gente, miren Han puesto esta sandalia Que parece de payaso No se ve bien por la opción de estas cosas Y parece que también han puesto estas botas Y esta cosa Que no sé Clase de Si venta para los pies será brother Bueno, vamos a ver los ojos A ver que cosa han puesto Wow gente, miren Que es esta cosa Wow, miren Todos estos lentes Bueno, creo que esta es la mejor actualización de Cheat Kengan Wow, miren Todos estos lentes Si están súper buenos gente Pero bueno, miren Acá ya tenemos incluso esto Para protegerse lo que es tóxico Esto no me acuerdo bien como se llama Pero te protegía de las chispas Que salían cuando raspabas algo Y salían chispas de fuego brother Pero bueno gente Todos esos lentes están súper buenos Pero yo me voy a quedar con el mío Miren, con este que tengo A ver En las colas ¿Qué es esto brother? Bueno, no se ve porque tengo la mochila Creo que esto es para que no tengas cola ¿No? Que raro brother Miren, han puesto también una nueva cola Una cola verde En las mochilas Ah bueno gente, miren Han puesto esto de ángel brother Ahí también Para que puedas hacer como un tipo cinemática Si es que tu personaje muere Vamos a ver los mobs Miren gente ¿Qué es esta cosa brother? ¿Qué es esto? Bueno, al parecer es un monstruo Que está dentro de un huevo Ahorita vamos a probarlo En los aviones Bueno, no hay nada en los aviones Los caballitos Bueno, tenemos un burro en los A ver Uy gente, miren Ya podemos ponernos elegantes Tenemos un traje bien elegante Un traje bien fino ¿Qué fino? Para que ahí te veas mucho más elegante Bueno, han puesto para que te puedas poner La skin de un zombie No sé por qué tanto relleno Con lo que viene siendo el foggy Y tenemos la skin amarilla brother Una skin amarilla Bueno, yo creo que eso sería todo ¿no? Ahora vamos a entrar a un mapa crack Y ver qué cosas nuevas han puesto Porque de objetos también hay cosas nuevas Primero que nada Vamos a darle a servers A ver Uy miren gente Dos nuevos mapas por el momento veo Una que se llama Big House Y otra que se llama RPB Track 3 Bueno, vamos a verlos A ver, ¿habrá más o han puesto solo esos dos? Bueno gente, al parecer han puesto solo esos dos A ver, vamos a darle a Big House Y vamos a crear el mapa crack Le voy a poner de nombre Nueva actualización Ahí está Lo vamos a crear en Big House Y bueno, esta casa sí se ve enorme A ver, vamos a entrar Ahí creamos nuestro mapa Bueno, uy, mira gente No sé por qué siento una mala pinta sobre esto Uy miren, tremenda casota que tenemos crack Por aquí Ah, miren, por acá también Ala, uy Wow, esta casa es enorme gente Ya no sé ni a dónde me metí Me acabo de meter al... Al sótano de la casa No, bueno, este sótano es pequeñito A ver, vamos a salir A ver, vamos a ver Uy no, ¿qué es esto? Uy gente, ¿qué es esto? Cartungas de acá No, no, no Uy, ¿lo maté? Es Cartungas, gente ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este Cartungas? No gente, eso no me lo esperaba Me apareció Cartungas en toda la carota, brother Ah, suiza es sinvergüenza Acá se me mata del susto ¿Dónde está este Cartungas? Bueno, creo que ya lo maté Era el único que había, ¿no? Wow, gente Cartungas de entonces Está en Cheat Kengan, brother Esto está loquísimo Bueno gente, a ver Me acabo de dar cuenta de algo Acá arriba me aparece un pollo Levantando los brazos A ver, ¿qué es esto? No sé por qué siento que son bailes Espera, ¿qué? ¿Son bailes? Ahí está Miren, gente Ya podemos bailar en Cheat Kengan Gente, bueno Nada mal, ¿eh? Acaba de unir alguien Bueno Se acaba de unir un Crack, brother Miren, gente Qué suerte tenemos Al parecer nos acabamos de encontrar con un suscriptor Bueno, estaba viendo las nuevas cosas Y nos encontramos a este suscriptor A ver, ¿cómo te llamas, Crack? Saluditos, Ángel A ver, una fotito Dice que quiere Me pidió una fotito Bueno, vamos a seguir viendo las nuevas cosas A ver ¿Qué cosas han colocado por aquí? ¡Hala, gente! Miren todas estas cosas ¡Wow! Han colocado un montón de detalles Como para que puedas seguir Decorando tu casa A ver, vamos a ver Esto ¡Wow! Miren Esto está súper épico, ¿eh? Miren También tenemos una cocinita A ver También te... ¡Wow! Gente Esto Esto ya se han pasado Con esta actualización, Crack Esto simplemente es increíble, Crack Miren Todos han puesto muebles Han puesto de todo, gente Esto es súper locaso Miren Ahí está Ahí está, gente JR El descansador Bueno, gente No sé si volverá a aparecer Cat Porque ya lo maté A ver Vamos a ver ¿Qué cosas no...? Ah, miren, gente También tenemos Estaba diciendo De que teníamos esta cosa Que no me acuerdo bien Cómo se llamaba Un ventilador, creo Pero lo que sí Es que iba en el techo Y me salió un anuncio Sinvergüenza Y hoy me malogra Todo mi video A ver, gente Vamos a ver ¿Qué otras cosas nuevas han puesto? A ver Ahí está, gente El monstruo El monstruo Ahí está, miren Uy Son dos, gente Bueno, miren A ver ¿Qué hace este monstruo, brother? Uy A ver, vamos a ver Que me mate Que me mate Ay, uff Me mató Ese monstruo está súper bueno, eh Pero me pareció hace rato también A ver Ah, pero Cartoon Cat Lo tienes que desbloquear ¿Cómo lo desbloquea? A ver Bueno, gente Viendo el mapa Sí, está súper buenardo Todas las cosas De verdad que sé Son súper buenas Y a ver En las comidas Se me estará pasando algo Uy, sí, miren, gente Casi Me olvidaba No Pero ya Deja mi basura Vamos a ver Todas estas cosas, gente Uy, no Casi lo destruimos Miren, gente Han puesto Estas botellitas, miren Aquí para que puedas interactuar mejor Poder darle más detallitos A tu casa También tenemos El pastel Que si no me equivoco Era del mapa office, ¿no? Pero ya la han puesto Como que Tenemos las palomitas Wow, gente Shitken Gun Aparte de ser un juego Está como para hacer Historias o películas, eh Tenemos donas O bueno Rosquillas Como les gusten decirlo Y muchas más cosas, brother Miren, a ver Por ejemplo Voy a comerme el pastelito Voy a comérmelo Ahí está El suscriptor me está ayudando A comérmelo Pero no, no se come, brother No se puede comer No se puede comer el pastel, brother Voy a tener que comérmelo De la otra manera A ver Vamos a agarrarlo Ahí está Y bueno, gente Ahora vamos a probar El otro mapa que han puesto Ala, gente Miren Todo este mapa Está súper enorme Miren Todas estas curvas Y miren Ahí lava Si te sales sin querer De la curva Te vas pal pepino, gente Voy a probar Mi nuevo autito Por cierto Que para eso Lo hemos comprado A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, auto? ¿Dónde estás, autito? Que no te encuentro Ah, no lo he comprado Brother No lo he comprado Algunos centímetros Más tarde Bueno, gente Disculpen De verdad No me había comprado El auto Bueno, ahí está Ahí está Miren, gente Tiene su motor Que sobresale Por la parte del capó A ver Oh, este auto Sí está súper bueno A ver Voy a dar una curva En todo esto Ojalá no me caiga Lo más, gente Porque si me caigo Yo supongo que muero ¿No? A ver, vamos a seguir No, 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 no No te caigas ¿Qué fue? Ya morí, ¿verdad? No puede ser, brother Pero hace rato No sé qué cosa No sé qué fue hace rato La verdad Porque me di una curva Que me salvé A ver, vamos a hacerlo de nuevo Bueno, esta vez Lo voy a hacer con el batimóvil A ver, ¿qué tal me va Con este auto? Creo que en las curvas Hay que bajar la velo No, 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 no Ah, no puede ser Y en el modo carrera Será así, brother Que si te caes Te mueres Ahí vamos, gente A ver, a ver A ver Vamos a tratar de dar Una vuelta En toda esta carretera Bueno, pista Mejor dicho Sin caerme a la lava, crack Porque si me caigo Me muero A ver, no, 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 no Cuidadito, cuida No, no Bueno, gente Mi auto se fue Pero yo no Eso es lo importante Vamos a continuar No importa A ver, ahí vamos Ahí terminamos de hacer la carrera Bueno, gente Como se ha actualizado el juego Me pregunto ¿Habrá algún secreto? Porque estoy acostumbrado Ya que por cada actualización De Chitkengan Agregan algo secreto Que casi nadie se lo espera Y bueno Si es que hay algo secreto Gente Yo que sé Un carro oculto O un monstruo oculto Lo probaremos En el siguiente video Bueno, gente Que soy recontra Malo conduciendo Necesito práctica Que mi pobre autito Ya valió como dos veces Y no llegué con el auto sano A ver, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Lo logramos, gente Lo logramos o no lo logramos Ahí No, no, no No te caigas No te caigas A ver Ahí Llegamos, llegamos Llegamos No, no, no No puede ser No puede ser, gente A punto de llegar a la meta Y me caigo Bueno, cracks Vamos a salirnos Y antes de salir No sé si me estaré olvidando De algo más Pero vamos a verlo, gente Voy a jugar un Battle Royale PvP Quién sabe Quizás de repente Han puesto algo nuevo O un mapita nuevo Pero vamos a probarlo Ahí está Ahí entramos Bueno, miren Acá también está la opción Para bailar Nada mal Bueno, gente Acaba de iniciar el PvP Y no entiendo por qué Creo que somos pocos Porque recién Hoy día Como salió la actualización No mucha gente Lo está actualizando A ver Pero bueno Vamos a ir matando Por aquí a los pollos A ver Bueno, le quité vida A ver, muérete No, no te me metas Al portal A ver, ahí está Listo A ver, hay que matar A los más pros, gente A ver Hace rato vi a uno Que tenía la más cara El tóxico Pero no sé dónde Se habrá metido Ojalá que no esté usando bug A ver Ahí está Lo matamos Muérete, muérete Ahí está Con las mejores armas A veces soy bien manco No sé Me pongo nervioso Pero bueno A ver, vamos a matar a este Que Ahí está Lo matamos No se muere No se me muere No importa, crack A ver Vamos a matar a Bueno, no te ocultes No te escondas Bueno, no tengo Armas de ataque rápido No, no, no Ahí está Lo maté Este wey No sé qué onda Qué fue con este Pero bueno Vamos a buscar Al otro que queda Supongo que se abandonará La partida No creo que sea Hacker y tenga Vida infinita Ahí está el otro A ver, este me parece Que es medio enano No, no te me escondas No te me No puede ser Se me ocultó este Bueno, gente Ya se fue el wey Que estaba bugueado Hay que buscar a ese Bueno Cuidadito, cuidadito Ahí está Y ganamos, gente Bueno, creo que no he visto Ningún cambio Por lo que veo No hay nada Y bueno, gente Yo creo que todo eso Sería lo que vendría Siendo toda la actualización De Chitkengan Bueno, algo que me estoy Dando cuenta Porque aquí arriba Me aparece mi personaje Con otro pico No lo sé, gente Pero bueno Yo voy a dejar El video hasta aquí Si te ha gustado No olvides Suscribirte al canal Gracias por ver El video hasta aquí Soy Junior Crack Y nos vemos En un próximo video Adiós